No, 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 no. Dame, no pido lo que puedes, dame, repito lo que tienes, dame, que no me pido lo que tienes, dame hasta cañar, que en esta bolsa tu cuerpo, que te cabe un poco más. Dame, me pido lo que tienes, dame, que no me pido lo que tienes. Dame, me pido lo que tienes, dame, que no me pido lo que tienes.